El primer debate de la ley de comunicación en su segundo día va acalorándose. Críticas entre asambleístas y rechazo a la concentración de frecuencias por parte de organizaciones de la sociedad civil fueron la tónica de esta jornada. Patricio Díaz nos informa desde el hemiciclo legislativo. Adelante Patricio. ¿Qué tal Pedro, amigos televidentes? Buenas tardes. Sí, es el segundo día de debate. Recordemos que el pasado martes ya varios asambleístas presentaron su exposición respecto de la reforma, reformas que constituyen 75 cambios a la ley de comunicación y 18 artículos o propuestas que se añadirían. Pero hoy, como lo mencionabas, se ha dado un acalorado debate respecto, por ejemplo, de las sanciones que podrían eliminarse con estas reformas y en especial con la eliminación de la superintendencia de comunicación. Además, estuvieron organizaciones como, por ejemplo, la Unión Nacional de Periodistas y otros colectivos que tienen que ver con la comunicación, dando su visión respecto de este proyecto. Nosotros les presentamos a continuación un resumen de la jornada. Este jueves, el Pleno de la Asamblea retomó el primer debate de las reformas a la ley de comunicación y las intervenciones cada vez fueron más confrontadoras. Se presentó un video del expresidente Abdalá Bucaram, donde insulta a dos asambleístas. Una de ellas cuestionó al presidente de la comisión que presentó las reformas, porque dice supuestamente se eliminan sanciones a actos de ese tipo, porque algunos los catalogan como opinión. Asambleísta Corozo, usted tiene madre, usted tiene hija, usted tiene quizás un familiar a que lo traten así a cuenta de la opinión, opinión, donde se hablan así de las mujeres. Claro que tengo igual que usted, porque soy ser humano ecuatoriano nacido en este país con los mismos derechos, y eso es lo que usted tiene que entender. Porque es la única asambleísta que pasa por aquí y no saluda, porque se cree de otra élite. Vaya a reclamarle al patán que le dijo esas groserías, porque a él es a quien tiene usted que refutarle. Pero esta sesión estuvo matizada también por la presencia en Comisión General de Representantes de Organizaciones Vinculadas a la Comunicación. Ahí la crítica principal fue a la concentración de frecuencias en ciertos grupos económicos. Piden que en la ley eso se regule firmemente. Que cumplan su rol histórico para legislar. Que no permitan nuevamente la concentración en pocas manos de los medios de comunicación. No queremos fantasmas transnacionales, no queremos fantasmas criollos. Queremos que las frecuencias ilegales, esas frecuencias sean revisadas y esas frecuencias sean otorgadas a los medios comunitarios. Es que la reforma incluye la redistribución de frecuencias entre medios comunitarios, públicos y privados. La Comisión de Derechos Colectivos encargada del informe deberá definir de acuerdo a estas observaciones, qué cambios hace sobre el tema y hasta las líneas generales de concursos de concesión. Todavía hay algunos legisladores que están pendientes de emitir también sus criterios respecto de esta norma. Por eso incluso se suspendió una sesión adicional que debía tratarse el día de hoy. Y como lo mencionábamos, todas estas observaciones serán procesadas para el informe para segundo debate que debe presentar la misma comisión. Les informaremos oportunamente de los detalles. Regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Patricio, por tu informe desde la Asamblea Nacional.